Hola a todos, bienvenidos a FIDIX. El día de hoy veremos el unboxing y review de esta Alienware M15R3. ¿Podrá considerarse como una de las mejores laptop gamers? ¡Rápido! ¡Rápido! Wow, abriendo la caja ya la tendremos a simple vista. Se ve bastante, bastante bien. Pero comencemos con la parte de los accesorios. En esta parte de aquí nos vendrás, por ejemplo, su cargador y su cable de carga. Su cargador es bastante tocho y pesado y nos dice que es de una potencia de 240 watts. Es gigante, equivalente más o menos a una tablet de entre 7 y 8 pulgadas. Y debe pesar como aproximadamente unas 4 o 5 tablets. Hagamos a un lado a nuestra Alienware para ver si nos trae algo más. Nos viene un pequeño sobre negro y un panfleto en el cual nos dirá las redes sociales de la empresa Alienware. Será una basura para ti, pero para mí es una genialidad. Y ahora sí, finalmente pasemos a la estrella del video, que es esta M15R3. Como podemos apreciar atrás nos viene con un puerto de cargador, una entrada para que podamos usar una tarjeta gráfica externa, un puerto Thunderbolt 3.0 y una entrada HDMI. Por el lado derecho tendremos ventilación, dos puertos USB 2.0 y un lector de tarjetas. En la parte frontal de abajo encontraremos dos parlantes estéreo. Y finalmente en el lado izquierdo encontraremos un puerto Ethernet, una entrada USB y una entrada para jack 3.5 o un micrófono. En la parte de abajo encontraremos patas antideslizantes que cubrirán casi toda la laptop. Y también encontraremos las respectivas rejillas de ventilación. Una vez visto todo eso, procederemos a encenderla. Al abrirla nos encontraremos con un acabado bastante, bastante minimalista y limpio. También notaremos otros pequeños detalles como por ejemplo la cabeza de Alienware que se ilumina y toda una rendija de ventilación que irá a lo largo de la laptop. ¡Eso sí que es otra onda! Sin lugar a dudas se ve bastante bien. Entre otras cosas que encontraremos será nuestro sticker o pegatina que nos dice que este es un Intel Core i7 de décima generación. 10.750 Tendremos dos opciones disponibles del teclado en este modelo. Una que es de cuatro zonas y la otra que es RGB tecla por tecla. Y una de las partes que más me enamoró es la parte trasera de esta laptop. Sin lugar a dudas se ve bastante bien con esa turbina que ilumina todo alrededor que puede ir cambiando o podremos ir configurando de varios colores al mismo tiempo. Y no olvidemos a su clásico marcianito con los ojos negros. Ahí vemos la turbina en dos colores bitono. Bueno, se ve bastante bien sin lugar a dudas. Pero ahora vayamos a ver las características de nuestro equipo. Este modelo nos vendrá con una tarjeta gráfica NVIDIA RTX 2070 Super de 8 GB. La cual tendría que ser más que suficiente para correr todos los juegos de gama alta. Con 16 GB de RAM DDR5. Que vendrán soldadas a la placa. Y para correr a esos juegos de gama alta necesitaremos unos buenos ventiladores. Aquí tendremos la potencia de los ventiladores al máximo. Y así es como suena. Sin duda silenciosa no es, pero es una de las más silenciosas que hemos probado. En cuanto a su pantalla tendremos un panel Full HD de 300 Hz de 15,6 pulgadas. La cual es bastante buena. Muy bien, premios dobles. También contaremos con un panel anti-reflex. A la cual le acompañarán dos espectaculares altavoces. Los cuales tendrán un sonido muy fuerte y claro con buena presencia de bajos. Y lo mejor de todo es que están en una excelente ubicación apuntando hacia el usuario. La cual nos dará una mucho mejor experiencia inmersiva. Sin duda esta laptop gamer logra destacar por su diseño y por su poder. Pero tu opinión es lo más importante. Déjanos saber en los comentarios que opinas acerca de esta laptop gamer. Ahora pasemos a hacerle unas pequeñas pruebas y a ver sus accesorios. ¡Es el reto final! Como podemos ver cuando conectamos el cargador se iluminará un anillo azul. El cual nos indicará que está pasando la corriente. ¡El anillo de la amistad! Vamos a probar un juego competitivo el cual es bastante exigente como por ejemplo Fortnite. Como pueden ver tenemos las configuraciones para que nos dé los máximos FPS posibles. Y la verdad que sí cumple bastante bien. Puesto que el juego corre sin ningún problema. Tengo una clase de lag o trabón. Cabe recalcar que no soy muy bueno en este juego. Y estoy jugando con Mando. Otras personas quizás con ratón harían maravillas a estos FPS. Oye, no estás avergonzando frente a los magos. Pero a lo que me voy es que la portátil cumple bastante bien su función. Sin lugar a dudas, me sorprendió su rendimiento. Estoy usando una base de refrigeración Deepcool N8 de la cual pronto subiré un video. A pesar de que mi conexión a internet es bastante mala. Porque solo cuento con una velocidad de 12 MB. Y casi siempre el pin está arriba de 130 MB. Pero estén atentos a nuestros videos. Porque muy pronto subiré el video de un accesorio. El cual nos ayudará a reducir el pin a mucho más de la mitad. Puesto que antes de usar este accesorio mi pin se iba hasta los 1100. Volviendo a la computadora. Como les dije es bastante estable. Y casi siempre se mantiene sobre los 240 FPS. Un punto bueno para Alienware. Pero ahora vayámonos al Alien Command Center para ver cómo están las temperaturas. Después de haber jugado aproximadamente unos 20 minutos. Como podemos ver la temperatura se mantiene a los 72 grados. Está bastante bien para una laptop gamer. Y mi recomendación para esta Alienware es de un 9.5 de 10. Y si te la recomiendo. Pues si estás dispuesto a hacer ese gasto. Sí. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido. Si es así no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!